Cuéntenme, por favor, sí, así, así nos toca, pareciera que está normal, solo nosotros cada uno pues tomemos nuestras precauciones, ¿verdad? Eso ya veo que en cuestiones de gobierno ya queda a discreción de cada uno a cuidarse. Entonces sí les recomiendo mucho ahí todas las medidas de precaución del caso. Ya estamos a jueves, ya estamos casi a descansar el fin de semana, no olviden y las personas que no estuvieron conectadas el día, el día martes, no olviden ahí toda mi colaboración para el día domingo. Quienes no estuvieron, hemos pensado, les propuse y varias personas están, gracias Elena, están de acuerdo a que nos enlacemos el día domingo. La invitación está abierta, reitero jóvenes, es únicamente por refrescar algunos temas, es más, el tema que vamos a abordar el día domingo es el libro cuarto, registro de la propiedad. Para que lo tengamos claro y también para que estemos conscientes. Buenas tardes, damas y bienvenida. Buenas tardes, Katherine, qué bueno, qué bueno verlos por aquí. El domingo, sí, de nueve a diez de la noche va a ser nuestra reunión. Registro de la propiedad del libro cuarto, por favor, tomen en cuenta que no vamos a abarcar ningún tema nuevo del contenido de la clase, del semestre. Si es que alguien tiene alguna duda en los temas de este semestre, pues también los vamos a abordar, pero no serán temas nuevos, no vale puntos, no quita puntos a los que no se conecten. Es solamente una invitación abierta, como cualquier reunión, yo los invito y cada quien será un gusto que estén conectados y podamos solventar varias dudas. Se enfocará en el libro cuarto, por favor, que es registro de la propiedad, que son temas que los dejan un tanto al aire y son temas tan, pero tan, tan elementales. Que conozcamos como notarios, porque por un lado, este libro cuarto, fíjense que sí se pueden evitar un montón de problemas legales, tanto para nosotros como para los clientes, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vamos a ver ahora, por favor, los temas que habíamos defendido en cuanto al artículo 1361 al 1372. Fíjense que estos temas, en estos artículos específicamente y de estos en adelante, vamos a encontrar temas nuevos, perdón, palabras nuevas. Si yo se las doy ahorita, solamente las van a escuchar, se los aseguro. Pero si ustedes me hacen el favor de buscar esas palabras y en una hoja las van a ustedes a sacar de los artículos, las van a sacar en una hoja, las van a buscar y arribita, arriba de la palabra, van a ustedes a colocar, por favor, qué significa un sinónimo. Y luego, les aseguro que cuando ya vuelven a leer el artículo y buscamos qué significa esa palabra y leemos el artículo, lo vamos a entender de bien. Lo que sucede es que una palabra que no entendamos, no entendemos el artículo completo. Por favor, los artículos son del 1361 al 1372, si me hacen favor. Me preguntaban del artículo 1364, que era el que teníamos duda, creo. ¿Me pueden recordar si era ese el artículo que varias personas vieron, que era un artículo que tratamos en la prueba corta? 1369. 1369, 1369, si ustedes coinciden varios con ese artículo. Pero veamos quién me hace el favor, entonces, si no es el artículo 1364, vamos, por favor, Gemili, buena tarde, bienvenida. Vamos a dejar a Gemili descansar porque ella siempre participa. Diana Estrada, gracias por encender tu cámara. Puedes hacer favor de leer el artículo 1364 y explíquelo, por favor. Por favor, Laura, es el artículo 1361 al 1362, los que van a hacer favor de sacar un glosario. Miren ustedes, no he visto ya conectado al licenciado Ronin, aquel licenciado que trabaja en la SAT. Si alguien lo conoce, díganle que tenemos clase martes y jueves, por favor. Ligda, leo yo si quiero el artículo 1364. Diana, ¿por qué no querés leerlo? No, licenciado, buena tarde, estaba esperando que usted me diera el espacio, Ligda. Gracias. Ahorita, vamos, Dani, con otro artículo me vas a apoyar. A ver, Diana, por favor, el artículo 1364 y lo explicas, por favor. Ok, artículo 1364. La innovación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y esto la han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Bueno, yo lo que entendí acá, habíamos dicho que innovación es una sustitución de una obligación por otra. Entonces, en este caso, si el acreedor hace una adhesión con uno de los deudores, va a liberar a los codeudores. ¿Quiénes son los codeudores? Dame un ejemplo de codeudores, por favor. En este caso son los codeudores. Entonces, es cuando hay una mancomunidad solidaria, que son varias las personas que, por ejemplo, sacan crédito. Perfecto, perfecto, Diana. Muy bien. Ajá. No, Jocelyn, no son los fiadores, Jocelyn. Solo disculpa que te interrumpa, Diana. Jocelyn, no son los fiadores. Porque en los fiadores, fíjate, Jocelyn, de que vamos tú y yo a pedir un préstamo. Vamos a pedir 100 mil que sales, Jocelyn. Entonces, tú y yo somos codeudoras, mancomunadamente responsables. 50-50, Jocelyn. Tú debes 50 mil, yo debo 50 mil. Pero si fuera fiador, es que yo debo los 100 mil. Y si yo no pago, los pagas tú completos. Jocelyn, la figura del fiador entra a sustituir al deudor moroso. Por favor. Muchas gracias, Rita. Muy bien. Disculpa, Diana. ¿Qué me decías? Entonces, luego acá en la siguiente oración dices, sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores, en este caso, si el acreedor no había puesto de esa anovación, entonces, el crédito viste. Ay, perdón, yo tengo un problema con mi auto. Sí, me llamo. Sí. Ajá. Yo creo que en este caso, el acreedor debe estar de acuerdo en que se vaya a hacer ese cambio de una obligación por otra. Ajá. Si él no está de acuerdo en hacer cambio, en este caso, la obligación subsiste. Es lo que entiendo. ¿Quién más nos puede explicar? ¿Quién más lo entiende de una forma distinta? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas tardes. Yo pienso que un codeudor es la persona que acepta la misma obligación que el deudor. Sí. Que acepta las mismas responsabilidades y las mismas condiciones en cumplir dicha obligación. ¿Sí? Muy bien. Sí. Escucho. Sí, eso sería, licenciada. Muy bien. Jacqueline y Diana, muchas gracias. Se nota la forma en que ustedes se expresan y lo bien que entienden la calidad de un codeudor, de un ador, de verdad que les agradezco que estén dedicándose en estos temas. Sí, fíjense que vamos con esta innovación. Veamos en 1.364, porque les quiero hacer énfasis en este artículo, porque me preguntaron incluso por el mensajito de texto de WhatsApp sobre ese 1.364. Y en ese 1.364, por favor, coloquémosle que se relaciona con el 1.478, por favor. Al 1.364 le colocamos un numerito que diga 1.478, por favor. Y como bien decía Diana, vamos a hablar de innovación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la generación, sustituyéndola por otra. Ahora, alteran, deudor y acreedor alteran, vamos ahí por partes. ¿Quién es el deudor y acreedor? Pues es el que prestó y al que le prestaron el dinero. Entonces, dice, cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación, es decir, modifican, alteran, quiere decir, cambian sustancialmente la obligación. La obligación era, como lo que hemos dicho, el verbo, lo que los une en un contrato, que es el préstamo, que es la venta, que es el dato, que ese es el verbo, ¿verdad? El elemento objetivo, cuál es el objeto de que ellos hayan hecho un contrato. Entonces, es ser la obligación. Y si dice que acreedor y deudor cambian sustancialmente la obligación, es porque, pues, cualquiera de las dos partes puede solicitar que se altere. Pero pensemos en que en la mayoría de los casos es deudor quien solicita que se altere sustancialmente la obligación. ¿Por qué vienen ellos y dice, pensemos en el ejemplo en que el deudor es quien no puede pagar. A él se le prestaron 500 mil quetzales. Le dio como fecha, como en el plazo de la obligación, hace tres años. Fíjense que se estableció que él tenía que pagar el 15 de abril del año 2021. Él hace tres, hace cinco años lo miraba factible. Y decía, sí, sí llego porque estoy por vender una casa. Para ese año ya la he vendido y pago y no hay problema. Pero le han surgido un montón de situaciones en las que ahorita se va aproximando ya el 15 de abril y tiene cómo cumplir con la obligación. Entonces viene él y como él no quiere que lo demanden porque el acreedor tiene todos los elementos suficientes para demandarlo, él no quiere llegar a esto. Entonces él se acerca y le dice porque el acreedor tiene, como les digo, tiene un trato previamente pactado en donde se estableció que la fecha de vencimiento del plazo era el 15 de abril del 2021. Se le está acercando la fecha, no tiene cómo pagar. Entonces a él le interesa que se altere sustancialmente la obligación. Y él se va con el deudor, perdón, con el acreedor a solicitarle, a exponerle su caso, que si bien es cierto hay un contrato que se estableció que él tenía que entregar en un depósito, en una cuenta número tal de banco tal, los 500 mil quetzales ahorita el 15 de abril y no los tiene, pero él tiene algo que equivale lo mismo de la obligación. Entonces le expone, fíjese que yo necesito saber si en lugar de lo que queremos, fíjese, licenciado, es que yo le presté dinero, pero no tengo dinero. Lo que yo quiero es que el dinero le pague yo con un terreno. Esas son las palabras de los clientes y nosotros lo entendemos. Y como tenemos nosotros que exponerlos en las palabras para ellos, pues les vamos a decir, bueno, dentro del ámbito legal eso es una innovación. Innovación, lo que ustedes quieren es sustituir, iterar sustancialmente la obligación. Y como les digo, innovación, tal vez relacionémoslo con un nuevo, un nuevo, un nuevo objeto. Y lo solicita el deudor y lo debe de aprobar el acreedor. El acreedor puede decir, sí, me interesa y va a pensar que si no le acepto esto voy a perder mi dinero, voy a tener lo que demandar, si no tiene cómo pagar, no me va a pagar. Porque fíjense que lo que pasa es que cuando hay un don, pues es susceptible de ejecución, o sea, de demanda. Pero si al final la persona no tiene cómo pagar, aunque lo demandemos, aunque lleguemos, él va a decir, pero si no tengo trabajo ni dinero, yo no estoy pensando en viajar, no hay problema que me arraiguen, que me embarguen, no hay problema si mis cuentas igual están. Entonces no hay cómo cobrar, pero la innovación es cuando ellos alteran y el otro aprueba que se altere sucesivamente la obligación. Vamos de nuevo con el 1.364. La innovación o transacción, cuando va a ser la transacción es lo mismo. Es transar, es negociar, es cambiar. Un trance es cambiemos esto por esto. Entonces, la innovación o transacción hecha uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo afecta la parte del acreedor, ah, perdón, perdón, en 1.364, ecuación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios. Es decir, hay mancomunidad de deudores. Entonces, pongamos ahí que hay codeudores. Entonces, uno de ellos se va a exponer que se modifique sustancialmente la obligación. Y dice, la innovación hecha por el acreedor. Es decir, aquí uno de los codeudores se acercó al acreedor y el acreedor aprobó que se haga. Ahora, la innovación hecha por el acreedor, quiere decir, la innovación, el cambio de obligación aprobada por el acreedor, tiene ese artículo, la innovación hecha por el acreedor con uno solo de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Uno llegó a hablar en nombre de todos y el acreedor aprueba, se va a anobar la obligación y la innovación. Esos 500 mil, cuando uno de los deudores fue con el acreedor y acreedor aceptó que en lugar del dinero sea el terreno, eso beneficia a los demás. Eso quiere decir este 1.364. La segunda parte, sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de codeudores, es decir, el acreedor dijo, está bien, si no tienen los 500 mil quetzales, páguenme con un terreno, pero necesito que se vayan a adherir a esa decisión, que todos estén de acuerdo en que entre todos van a colaborar para que la forma sea el terreno. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y estos la han rehusado, es decir, ellos no están de acuerdo en que se les dé el terreno y que mejor nos demande que igual no le vamos a pagar a ellos. ¿Nos estamos entendiendo con esto? Entonces dice, sin embargo, si el acreedor exige como condición que todos los deudores se adhieran a la no vación y uno de estos se rehúsa, pues, ¿verdad? El primitivo crédito subsiste. Con uno que no se adhiera, dice el acreedor, entonces no lo acepto. Me sigue debiendo mis 500 mil en efectivo. ¿Entendemos mejor este artículo? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, vamos a ver, yendo al 1478, dice, hay no vación cuando deudor y el acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituida por otra. Es decir, yo le debo los 500 mil, pero no tengo el efectivo, pero sí tengo un terreno. Sí. Entonces, pero yo no puedo presumir solo a decirle, ah, bueno, se llega la última, el día de pagar y no tengo, bueno, si no tengo, pues, le doy el terreno. Yo no lo puedo presumir. Tengo que, es necesario que la voluntad de efectuarle resulte claramente entre nosotros dos, entre yo, el deudor y el acreedor. Totalmente, que yo te, para que yo te diga, fíjate, José, que no tengo los 500 mil, tengo un terreno, tú tienes que aprobármelo para que yo siga, siga en esto, porque, porque esto tiene que ser aprobado por ti. Entonces, me dices tú, ¿y qué va a pasar con sus tres hermanos? Que se adhieran también, pues, a esto y a esa forma. En esto, va, pongámosle que el terreno es mío, ya llegamos al acuerdo y el acreedor me dijo, bueno, ni modo, si no hay, no está el efectivo y el terreno vale 500 mil, pero entonces ya vamos al 1,364. Entonces, si yo doy el terreno y el terreno está solo a nombre mío, automáticamente libero a mis otros tres hermanos. Así es. Pero, si, si, pongámosle que el terreno sea en, sea en nombre de dos, por decirle. ¿Cómo se llama esa figura, José? ¿Cómo se llama esa figura? Lo quise decir, pero se me fue ahorita. No, bien lo tienes, bien, no voy a decirlo ninguno, bien lo sabes, vas muy bien, vas muy bien. No, sí, sí, por eso, ay, Dios mío, se me, se me. No lo vayas a decir. Se me fue ahorita esa, esa figura. No, no se te fue. Ya estás en el libro quinto, ya te sabes el dos. Así como hablamos de codeudores, José, cuando somos dos o malos que debemos, ¿cómo se llama cuando los dueños somos dueños de la propiedad? Copropietarios. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, entonces mis dos hermanos son copropietarios. Entonces, yo le digo, va, entonces no tengo para pagarte, pero te voy a dar el terreno. Él me dice, está bien, pero el terreno no es solo tuyo. Entonces, hay dos copropietarios más. Entonces, yo exigo que las otras dos personas se adhieran a esto para poder la deuda. Así es. Pero si ellos dos dicen, uno dice, ah, yo sí, pero el otro dice, ah, no, yo no quiero perder mi terrenito. Entonces, automáticamente el crédito no se, y subsiste la deuda y vuelve a estar al estado normal. Buenísimo. Así es, así es. Fíjese que ya se dieron cuenta que si vamos, vamos palabra por palabra, lo entendemos. Pero si leemos. Sí, ya. Por otro, ya no sé qué subsiste. Saber qué será, pero paso al siguiente artículo. Y el otro también se relaciona con el de arriba. Entonces, ¿estamos bien con el mil tres sesenta y cuatro todos? Ligra, solo una cosa. Digamos que, por ejemplo, yo soy de la creación. Sí. Y tengo tres personas que me deben, va, pero no son hermanos ni nada. Y una de ellas viene y me dice que tiene un auto que me lo va a dar en vez de los veinticinco mil que los tres me deben. Y yo le digo que sí, que me den el auto, pero digamos que yo como acreedor exijo la adhesión de los codeudores, eso también se podrá, digamos, si yo no exijo la adhesión de los codeudores, digamos, ahí puedo extinguir de los tres también. Aunque hay un previo contrato. Sí, ¿verdad? Sí, se puede, sí. Ahorita que tú dices vehículos, tal vez no viene al caso, pero les quiero comentar algo indigna y que les comento para que no les vaya a pasar. No sé si ya les había comentado o fue o fue en la otra clase que doy. Les comento, ahorita que dice Dani vehículos. Una señora se va a un previo en aquellos previos que venden vehículos usados, pero muy buen estado. Fíjense que esa mi clienta se va y dice, mire, me gusta ese carro. Entonces le dicen, sí, le vale 40 mil quetzales. Viene mi clienta y un banco y pide un crédito. El banco le presta los 40 mil. Ahí vamos. Por favor, no tienen ninguna relación. El vehículo no se queda en prenda. Es una obligación distinta. Ella va y pide un préstamo en el banco, le presta los 40 mil y ella se va al banco. Ella se queda responsable con el banco y llega con 40 mil al predio. Y el predio me pregunta de dónde lo sacó. Entonces ella llega y dice, aquí están los 40 mil, denme el vehículo. Le dan el vehículo a ustedes, reciben los 40 mil quetzales y fíjense que le dicen, solo que por trámites administrativos, en dos meses le entregamos el título. Muy bien, dice ella, ¿verdad? A los dos meses, mire, fíjese que ahorita estamos cambiando junta directiva. Entonces, en unos meses, en unos 15 días ya lo tenemos. Ella sigue esperando. Seis meses, un año y así la tienen. Ella se empieza a cansar. ¿Y qué les parece que de repente, cuando ella llama, ya no le contestan? Y cuando me dice a mí, y yo me hago el predio, el predio con cinta amarilla, donde tiene cinta amarilla del Ministerio Público de la SAT. El predio ha estafado a muchas personas, a muchas personas con esas excusas. Y los vehículos están a nombre de empresas que ni existen. Están a nombre de personas que no logramos contactar para que nos hagan el traspaso. Hemos encontrado vehículos que están ya inhabilitados, fíjense. Inactivos, perdón. Entonces, les digo, el predio este cerró simplemente y estafó. No sé en cuánta cantidad de personas. Les voy a decir, porque eso no debe de ser un secreto, sino que lo tengamos ahí en la lista y que no se vayan a sorprender ustedes. Entonces, es este lugar, ahorita les digo, yo lo hago público, no importa. Y hay, miren, nos tenemos que adherir ahorita a la denuncia y hay más de doscientas en esa denuncia. Ese Auto Union Company es un predio grande, es un predio formal. Sin embargo, sin embargo, está pasando. Es una situación bien, bien triste. Y les comparto para que no les vaya a suceder, ¿verdad? Bueno, entonces, sí se puede, Dani. Ahora, por favor, vamos a nuestro 1369, que es el que me están preguntando. Licenciado, buenas tardes. Ronnie Monzón le saluda. Ronnie, mi amigo, ¿qué te habías hecho? Aquí estaban sus clases, Leida, lo que sucede que voy manejando. ¿Y la del martes? También estuve reunido, lo único que yo tuve la... Claro que sí. Ahí tengo grabada su clase. Bueno, miren, pues. Bueno, Ronnie, bienvenido. Va, 1369. El deudor no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. Ahí va. Y ese 1369, la palabra que les cuesta es compensación. Entonces, esa es la palabra que sacan, por favor, para su glosario. Compensación. Mi amiga Dianet, por favor, anotemos ahí que esa palabra es compensación, que nos cuesta del 1369. Del 1361, por ejemplo, les va a costar, yo sé. Ustedes tienen un conocimiento bajo, pero ahorita, como estamos en temas nuevos, son palabras nuevas para ustedes. Que ya es toda vez que las busquen y las incluyen a su amplio conocimiento. Pero, 1361, ustedes pueden tener duda con la palabra prescripción. Prescripción. Deudores también la pueden tener. Pueden tener también duda, por ejemplo, ¿qué otra? Ah, bueno, la sentencia condenatoria, 1363. Miren, por eso ninguno me pregunta. Dice, la sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común. Una sentencia condenatoria. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Aquí está el procesal, ustedes. Y también vamos a tener por ahí a la mano el procesal civil. En este código ya nos están hablando de sentencia condenatoria. Quiere decir que aquí, volvamos al ejemplo de los 500 mil, donde cuatro hermanos me deben 500 mil y me quieren sustituir. Vamos de nuevo con ese ejemplo. Cuando hablamos de sentencia condenatoria, es aquel ejemplo que los copropietarios, como decía aquí el joven, que la palabra no se le venía y al final se le vino porque él ya la conoce. Los copropietarios no estuvieron de acuerdo. Entonces decía, la obligación primaria subsiste. Como no estuvieron de acuerdo, siendo yo dueña de los 500 mil quetzales, no voy a permitir que me queden pendiente. Entonces, y como aquellos no se quisieron ir, entonces vengo yo ahí y los demando. Y mi demanda va a ser ahí, como ya saben que somos tan elementales en la vida del mundo, vamos y buscamos al licenciado Omar Marroquín. Fíjese, licenciado, que yo le presté a cuatro hermanos 500 mil quetzales. Sucede que me tienen que pagar tal fecha. Ah, bueno, aquí vamos a ver si bien pilas, pues. Entonces, fíjense que, ¿qué les parece esto? O licenciado Omar, o quien me quiera contestar. Fíjense que estos cuatro hermanos me deben 500 mil quetzales. Tienen que pagar el 15 de abril. Y hoy estamos a 8 de abril. Y fíjese, licenciado, licenciado, que yo siento que no me van a pagar. Los quiero demandar. Es hoy. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Fundamento legal, por favor, licenciado Ronnie. Solo si va de copiloto. No, le voy manejando, disculpe. Pero no se puede. No he prestito el periodo o el plazo del crédito. Y solo se puede, pues, que haya vencido el plazo. Fundamento legal, gracias, licenciado. Vamos a ver fundamento de alguien, por favor. Mil dos ochenta, dice José. Leamos, a ver si es cierto. Rapidito, por favor. Lo leo yo, licenciada. Gracias. Dos ochenta. No puede exigirse el cumplimiento de la prestación antes del vencimiento del plazo. Pero si el que pagó ignoraba la existencia de este plazo cuando pasó el pago, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera percibido por el anticipo. Gracias, Glendi. Muchísimas ustedes. Miren, el licenciado Ronnie tenía, tiene el conocimiento. Glendi tenía el fundamento, al igual que muchos de ustedes. Los felicito de verdad. Muchas gracias por estar dedicados. Entonces, el licenciado Omar va a decir, mire, lo siento, pero fíjese que tiene que esperar que llegue el quince. Usted no sabe qué puede pasar el catorce y de repente lo consigue o se saca y le cancela. Bueno, pero entonces fíjense que aquí ya estamos a la deuda era para el treinta de marzo. Ahorita él ya está en derecho de llegar y decir tal cosa. No me pagaron. Me llegaron a proponer algo, pero los demás no estuvieron de acuerdo. Entonces yo dije que si no estaban de acuerdo, no. Entonces, definitivamente vengo a decirlo. Proceden ustedes como abogados. Fíjense que cuando hicieron el contrato, lo hizo la licenciada Jacqueline Yupe. Lo hizo de un préstamo, préstamo de esos quinientos mil quetzales. Y con fecha, ella lo hizo hace tres años, con fecha de vencimiento, treinta de marzo de este año. Eso fue hace años. Ella fue la notaria del contrato. Ella lo autorizó. Pero ahorita, tres años después, no tienen necesidad de buscar a la licenciada Jacqueline. Aunque yo espero que sí la buscarían por el buen trabajo que ella está haciendo y que así va a ser. Pero la licenciada Jacqueline Yupe, ahorita en este momento, ella es fiscal general. Entonces ya no se dedica a esto. Entonces van a ir. Lo que les quiero decir con eso es que van con la licenciada Judith Porras. No hay necesidad que vayan con el mismo profesional. A eso quiero llegar. Van con la licenciada Judith Porras. Licenciada, fíjense que en su momento una licenciada hizo un contrato. Y es la licenciada que en Yupe doña un préstamo y va a decir Judith, ay, yo estudié con ella, las repilas. Yo sé que ese contrato viene bien hecho. La cuestión, licenciada Judith, es que no me quieren cumplir con la obligación. Judith viene y aquí dice, ah, lo que ellos quieren es que yo abogue por ellos ante un... Aquí voy a ser la abogada. La licenciada Judith empieza con la demanda. Su prueba va a ser el contrato bien hecho de Jacqueline. Esa es su prueba. Y le va a decir al juez, claramente, hay un contrato. Hay un contrato con fecha de 30 de marzo. No se cumplió. Hoy 10 de abril debemos demandar. El juez dice, pues están en su tiempo. Están en plazo. Están en el tiempo para hacerlo. Hay medio de prueba. Se lleva el proceso en un proceso judicial, independientemente de la rama que sea en el derecho laboral, penal, administrativo, civil, cualquier ámbito. Entonces, todos empiezan con una demanda y si es penal, con una denuncia y el proceso se va llevando y todo termina en una sentencia. Condenatoria o absolutoria. Condenatoria si es responsable. Pague. Absolutoria. Mire, usted no debía. No sé ni por qué lo demandaron. Se le va a absolver la obligación. Pero en este caso dice este artículo 1363. Miren por qué artículo vamos. Y aquí ya nos hablan de cuando terminó un proceso judicial. Sentencia condenatoria. Es decir, que en sentencia dijeron estos cuatro sí deben. La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios. Aquí eran eran varios los que prestaron el dinero. La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común. Aprovecha a los otros. Es decir, mi hermano y yo prestamos dinero. Mi hermano dijo, ay, dejémoslo. Pero yo vengo y demando. Y en sentencia condenatoria dicen, sí, le deben a Carla y a Carlos. Le deben los 500 mil quetzales. Entonces, la sentencia condenatoria obtenida por Carla, que fue la única que quiso demandar, de acreedor solidario contra el deudor común, aprovecha a los otros. Es decir, también mi hermano se aprovecha, ¿verdad? De esto. La sentencia absolutoria, es decir, no, ellos no debían. La sentencia absolutoria del deudor. Aquí vamos. La sentencia absolutoria del deudor. Que en sentencia se determina que aquellos cuatro no me debían. Ya me habían pagado. La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a este contra todos los acreedores solidarios. A menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. A menos que dentro de ellos haya existido otra obligación personal de uno con el otro, pues esa subsiste. Pero lo que les quiero decir es que tanto en condena absolutoria como condenatoria para creer pudor, lo que ese artículo quiere decir es que cuando hay mancomunidad, lo que haga uno perjudica o beneficia a todos. Esto es claramente. Miren, solo es que vayamos palabra por palabra y lo vamos entendiendo re bien. Imagínense tomar el tiempo más la dedicación y conocimiento que ustedes tienen. Se les va a hacer facilísimo en este mil tres sesenta y nueve. Yo no se los voy a explicar. Ustedes no van a hacer favor de buscar la palabra compensación. Lo van a entender, buscan esa palabra y, por favor, lo que les pido, por favor, es que no le van a preguntar a ningún abogado. Háganlo ustedes solitos, por favor. Las primeras cinco personas que me lo manden a WhatsApp van a tener puntos extras para el segundo parcial. Bien explicado con sus, yo soy su cliente y me leen ese artículo, licenciada, no le entiendo nada. Entonces, mil tres sesenta y nueve, Dani. Ahorita termina en su otra clase, cenan y de ahí de nueve a doce se ponen a ver cómo entra ese artículo y me lo mandan a explicar. La hora tope son las doce de la noche, las primeras cinco personas únicamente. Y aquí no hay mancomunidad, que cinco van a ayudar a toda la clase. Aquí es personalísimo. Bueno, jóvenes, entonces. Licenciado, ¿nos dijo que iba a estar evaluando? Mil trescientos sesenta y nueve. Gracias, muy agradecido. ¿De mil tres sesenta y nueve artículos llegamos? Pues solo a ese, Dani, pero si quieres le tiramos hasta el mil tres setenta y dos, por favor. Bueno, entonces, del mil tres sesenta y nueve y tres setenta y dos. Me colocan el número de artículo y con sus palabras me lo explican. En esos artículos van a tener que buscar solidaridad. Van a tener que buscar palabras como reintegre. Fíjense que aquí van a encontrar una palabra que dice quita. La quita no es de quitar, pero sí se relaciona. En esos artículos de las obligaciones vamos a encontrar esa palabra de la quita. Y la quita, fíjense que la quita es básicamente la reducción parcial de una deuda. Por ejemplo, hay existe una una remisión y una condonación. Esa esa remisión, pues es cuando se remite una acción hacia otra persona. Licenciado Dani, yo me quedé sin trabajo. Yo lo que menos quiero es quedarle debiendo a la señora. Entonces yo necesito omitirle mi deuda a mi hermana. Ella tiene capacidad de pago. El licenciado Dani va a decir, bueno, aquí no lo puedo decidir yo. Tengo que hablar con el que es quien debe de aprobarlo para que usted pueda remitir la deuda. La condonación es decir esto. A mí me deben 200 mil, pero con intereses me deben 250 mil. Entonces yo me dice a la mira. Háceme el favor. Yo tengo los 200 mil, pero es mucho los 50 de intereses. Pero te has atrasado. Háceme el favor, mira todo lo que me ha pasado y que lo logro convencer. Entonces me dice él, te voy a condonar la deuda de los intereses, pues te voy a perdonar la deuda de los intereses. Esa condonación también la buscan, por favor. Que es que me dicen me debes 250 mil ya con intereses. Ala, pero ayúdame. Te voy a quitar los 50 mil de intereses. Realmente la quita en materia en materia civil es eso, es la es la reducción, es la reducción parcial de la deuda. Sí, esa 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 renuncia, la renuncia equivale a la deuda total de la deuda. Y la quita es una reducción parcial, me debe 50 mil de intereses, dame la mitad, pues debeme 225 mil, me quitó 20 mil. Relacionen las palabras, a mí se me hace un poquito más fácil así y si ustedes lo consideran, pues también esa quita es perdonarle parcialmente parte de la obligación. Bueno, esa es la quita, pero también búsquenla, por favor. Ahora, por favor, nos vamos, nos vamos a saltar un poquito y nos vamos a ir a las. Sé que tenemos pendiente las obligaciones divisibles o indivisibles. Dice las obligaciones son divisibles cuando su objeto es susceptible a cumplirse parcialmente e indivisibles. Las prestaciones no pueden ser cumplidas, sino por entero. Por ejemplo, a mí la a mí Orquídea Alejandra. Qué lindo tu nombre. A mí Orquídea me va a prestar. Cinco mil quetzales. Yo tengo un amueblado de comedor que me amuebla. Vale diez mil quetzales. Yo le digo fíjate Orquídea que yo compré mi amueblado en diciembre en Sears. Lo compré con mi aguinaldo y aquí está la factura. Me costó diez mil quetzales, pero te urgencia. Préstame, por favor, sin préstame dinero. Y va a decir Orquídea con el amplio conocimiento de esto. No se los voy a prestar solo porque si no me los paga. Y que va que con un pagaré, que con un. Sí existe eso. Existe un pagaré como título de crédito. Pero qué va a hacer Orquídea con un pagaré si yo me quedo sin trabajo. Pero Orquídea me va a decir, sí, pero te voy a pedir algo de garantía. Pues tengo el amueblado. Por eso es amueblado. Voy a prestar cinco mil, dice Orquídea. Bueno, yo con la necesidad acepto. La garantía es mi amueblado de diez mil quetzales. Se lo llevo a dejar a tu casa. Me presta los cinco mil quetzales. Y me dice, te voy a cobrar cinco por ciento mensual de intereses. Me vas a pagar solo interés. Y en dos meses me entregarán mis cinco mil exactos. Fíjense que eso funciona. Porque yo presto hoy cinco mil, cinco mil quetzales. Esa persona no tiene dinero. Yo le voy a le voy a cobrar el diez por ciento de esa persona me tiene que hacer a mí pagos parciales, pero no puede abonar a capital, sino que me va a estar pagado intereses. Y cuando me tenga junto mi capital, me lo trae completo, no por pocos. Y entonces así es como los acreedores logran dar más y se los dejo por ahí, porque yo quiero mis cinco mil intactos. Y si esa persona le va a tener, le va a costar que juntar los intereses mensuales para el acreedor mejor que me traiga solo intereses, solo intereses y que me siga debiendo mi capital. A veces las personas paran pagando más de intereses y tal ustedes al final paga un montón de intereses. Y al final le digo, orquídea, no tengo dinero, no, no logro juntar los cinco mil. Quédate con el amueblado. Otro ejemplo que orquídea no sería capaz. Entonces va a decir, va a decir el acreedor, me pagó de intereses tres mil quinientos y me dejó un amueblado de diez mil con tres meses. Así es como les van dando vuelta su dinero ustedes, verdad? Pero hay una garantía, pero las obligaciones divisibles o indivisibles no es que yo le dar a orquídea mil quetzales y orquídea me diga. Ahí te da una silla de regreso, otra o otros mil me da otra silla. Esas son obligaciones indivisibles o si Katherine me presta, me vende a mí un amueblado de comedor y yo se lo voy pagando por pagos. Se va a establecer que los pagos son parciales, pero el elemento objetivo se se entrega íntegro. Katherine puede que diga llévate el comedor y me lo dando poco a poco, que es lo más usual a ustedes. Pero no quiere decir que conforme yo le voy pagando a Katherine, ella me va entregando una silla. Yo voy a la curazado a pedir un amueblado por ahí y ahí me entregan el amueblado y firmo un contrato. No es que me vayan dando una silla y otra silla y si hago un pago mayor me dan la mesa. Otra silla. Ellos se entregan. A eso les quiero llegar, ¿verdad? Que hay obligaciones que son susceptibles de dividirse y otras que no. Esas son las obligaciones divisibles o no o indivisibles, ¿verdad? Ustedes también las leen, por favor. Repito, del 1369 al 1372 con sus palabras, sin auxilio de abogado, por favor. Solo es para evaluarnos. No les pregunten porque ellos les tendrán que explicar porque ellos trabajan. Pero no les pregunten, sino que ustedes puse sus palabritas, las traducen, ¿verdad? Y ya los van a entender y me los explican. Vámonos, por favor, al 1380. Se llama cumplimiento de las obligaciones. Y le vamos a poner, por favor, cumplimiento de las obligaciones y le ponemos número uno, pago. Donde dice pago le ponemos número uno al artículo 1408. Número uno, pago. Número dos, pago por consignación, 1408. En el artículo 1416 le ponemos número tres, así en grande. Entonces, cuando les pregunten cuáles son las formas de cumplir con las obligaciones, muy bien, las formas de cumplir con las obligaciones, según el Código Civil, son tres. Es el pago, el pago por consignación y pago por sesión de bienes. Al artículo 1380 le ponemos un uno grande. Al artículo 1408 un dos grande. Al artículo 1416 un tres grande. Entonces, ¿cuáles son las formas de cumplir con las obligaciones? Entonces, el pago, el pago por consignación y el pago por sesión de bienes. Sesión de bienes es lo que les digo. No tengo los 500 mil, pero te puedo pagar un bien, sí. Lo que voy a hacer es cederle un bien para cumplir con las obligaciones. Las tres formas de cumplir con las obligaciones, ya, Dani. Es el pago, pago por consignación y pago por sesión de bienes. ¿Qué manda, Dani? ¿Qué artículo dijo del último, Ligda? Disculpe. 16. Por favor, al 1380 le hacemos un uno grande. Al pago por consignación, 1408. Y el pago por sesión de bienes. ¿Qué artículo dijimos, Caterin Zúñiga? Perdón, Ligda, no la escuché. Yo quisiera que Caterin... Por favor, yo entiendo que tenemos otras actividades, pero veo a Caterin ahí escribiendo en la compu. Respeto, sí es el trabajo, pero sí... Pero sí, por favor, estemos en clase. Jóvenes, insisto, no quieran encender las cámaras. Entonces, así no vamos a poder continuar el día martes. Oye, de verdad, ya les pedí favor. Y de muchas cosas, sin broma y todo. Y nadie enciende sus cámaras. Licenciado Hernán, bienvenido. ¿Qué manda? Solo estaba haciendo mención de que es el 1416. Preguntando usted a la compañera. Muchas gracias, licenciado. Entonces, al 1380 le hacemos el 1 grande, 1408 el 2 grande, 1416 grande. Las formas de cumplir con la obligación son tres, son esas. Ahora, formas de incumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones. Le hacemos un 1 grande al 1424. Un 1 grande subrayamos. Formas de incumplir con las obligaciones. 1, la culpa. El número 2, en el 1420, que es la mora. Alguien cae en mora porque está incumpliendo con la obligación. Número 3, en el 1433. Y el número 4, en el 1436. El incumplimiento de las obligaciones se puede dar de cuatro formas. 1, la culpa, 1,424. La mora, 1,428. 3, daños y perjuicios, 1,433. 4, clausura de indemnización, 1,436. El número 4. Ahora, transmisión de las obligaciones. Disculpe, licenciada. El número 4, disculpe. En el 3, por favor, le colocas 1,433. El número 3. Y en el 1,436 colocas el número 4. ¿Y cuál era el título, disculpe? Incumplimiento de las obligaciones. Ok, pero en el primero dijo culpa, en el segundo dijo mora. En el 3, el 4, disculpe. Daños y perjuicios, el 3. 4, clausura de indemnización. Ahora vamos, transmisión. Licenciada, perdón. ¿Usted dijo clausura o es cláusula? No, cláusula. Perdón, gracias, cláusula. Gracias, licenciada. Gracias a ti. Ahora, la transmisión de las obligaciones. ¿Cómo se transmiten las obligaciones? Uno, sesión de derechos. En el 1,443 le ponemos un 1 grande, por favor. Le ponemos en el artículo 1,453 un número 2. Perdón, licenciada, ¿cuál dijo? En el 1 le ponen al 1,443 un número 1. Luego se van al artículo 1,453. Y le ponen ahí número 2. Y luego buscamos el artículo 1,459. Que es nuestro número 3. ¿Estamos bien? Ahora, por favor, extin... Perdón, licenciada. Estos tres nos referimos a qué títulos serían estos tres artículos. A la transmisión de las obligaciones. Ahí va a ir encontrando ustedes como títulos, como párrafos de los títulos. Ahora vamos con la extinción de las obligaciones. Extinción de las obligaciones. Artículo 1,469. Le colocamos número 1. Linda, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Liza. Disculpe, yo quería hacer un comentario. Por repente, se hable en las cámaras. Sí, que se dice que a mí se me dificulta un poquito encender mi cámara. Debido a que, por ejemplo, ahorita me audíe, yo voy manejando. Yo voy... Ah, no, no, no. ...me conecto, conecto mis auriculares, pero sí voy poniendo atención. No tengas pena, por favor, no te preocupes. Tú ahí, que Dios te acompañe, no tengas pena. Miren, en esos casos, así como el Irrón y los que vayan manejando, claro, por favor, tienen miedo a encender la cámara, pues, ¿verdad? Sí, pero igual yo voy en un taxi, pero estoy escuchando la clase. Perdón. Bueno, María, pero no puedo ir. Gracias. Ahora, por favor, extinción de las obligaciones. En el artículo 1469, me hacen colocarle un número 1 grandote. Ya vamos a terminar ya, que el inyupé. Un cafecito te cae bien. No, perdón. No, 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 para nada. No tengas pena, un café así como el de Dianet, que Dianet no nos invitó a café. No nos invitó a café. Si no llevamos pan, no nos invita. Ah, vaya. Miren, pues, en el 1469 le colocamos un número 1 grandote. En el 1478, un número 2. En el 1489, el número 3. En el 1495, número 4. Y en el 1501, el número 1. Perdón. ¿Qué número dijo anterior a este? ¿Qué número dijo anterior a este? Repito, extinción de las obligaciones. En el artículo 1479, le ponemos el número 1. Número en el 1478, el número 2. En el 1489, el número 3. En el 1495, número 4. Y en el 1501, número 5. Entonces, cuando les punten cuáles son las formas de extinguir las obligaciones, son 5, van a decir ustedes, de memoria. Son 5, la confusión, la renovación, la remisión, confusión, remisión y prescripción extintiva. Eso es lo que tienen que responder. Licenciado de León, por favor, ¿cuáles son las formas de cumplir con las obligaciones? Germán, ¿cuáles son las formas de cumplir con las obligaciones? ¿Cuántas son y cuáles son? ¿Qué manda, Yaqueline? Te escucho. Son 4, licenciada. Ah, no, permítame. Ay, no, no. Licenciada, miren. El cumplimiento de las obligaciones. Mi interés son 3. La 2 es pago por confinación. Sí, licenciado Hernández. Sí, la 3, también la pago por sesión de bienes. Muy bien, perfecto. Entonces, miren, pues, la tarea va a ser esta. Primero ustedes, ahorita tienen hasta las 12 de la noche, como les digo, reciban su clase, convivan ahí, duerman a los nenes que se miran por ahí, damas, tipo 10, 11, ya se sientan y de ahí hasta las 12 tienen para esos artículos que les pedí favor y puran con sus palabras. Yo soy su cliente, yo no entiendo nada de eso, ustedes. Me explican esos números de artículo y lo explican. Lo pueden, háganlo en una, me mandan una foto de la hoja, por favor. Y ahora bien, para el día, para el día martes, por favor, tenemos una corta de 10 minutos en la que les voy a preguntar estos que numeramos. Entonces, van a decir, formas de cumplir con las obligaciones son 3, pago por confinación y pago por sesión de bienes. Y con sus palabras, me van a, me leen eso y me hacen con sus palabras una definición de cada uno, una definición de dos líneas. Lo que ustedes entiendan, ¿cuáles son las transmisiones de las obligaciones? Son 3, sesión de derechos, que es la subrogación, que significa estar así, así va a ser. y va a ser prueba de 10 minutos en 10 minutos la leen la descansan, responden y la envían por favor y ya vamos a tener entre lo que me contesten ahorita antes de la noche y la prueba del martes son 5 puntos 5 puntos de San Carlos es un montón ustedes entonces hoy hacen los 2 puntos 50 de puntos hoy las primeras 5 personas nada más y el martes en esa prueba corta los otros 2 puntos Melanie disculpe la pregunta no me estaba poniendo atención verdad Melanie los artículos Melanie por favor 1368 mejor jóvenes por favor para que sea toda la hojita 1368 al 1372 son 5 artículos me van a mandar foto Dani mucho gusto no tenía conocerte después de 4 meses enciendes su cámara miren tan simpático Dani no quería encender su cámara miren pues ustedes estos 5 artículos me van a hacer por ejemplo 1368 confusión co-debudor 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 ¿qué significan esos? y lo traduzco lo explico 1369 compensación co-debudor solidario esas son las palabras son las palabras nuevas las contesto ¿qué significa? y pongo el 1369 quiere decir que el deudor no Dani ¿cómo vas? bienvenido ¿cómo te chiveamos? nada que ver bienvenido el 1369 el deudor solidario quiere decir que una de las personas que dé dinero que son varias los que tienen cargada la obligación tal y tal cosa 1370 las palabras que son nuevas las contestan ponen por ejemplo innovación sustituir una obligación por otra y de ahí me contestan ese artículo significa que cuando el que debe y el que presta un acuerdo en el que van a sustituir la obligación tal y tal cosa así con sus palabras por favor cinco artículos para hoy por favor están ya abonando puntos para el examen segundo parcial tipo glosario sí así es por favor les suplico su dedicación jóvenes porque fíjense que si se dan cuenta muchos ya ya casi llegaron a la mínima pero como aquí no estamos por los puntos fíjense que yo ingreso a la página y les puedo poner cien a todos pero ¿saben algo? el peor examen es el cliente porque ya se pueden imaginar fallarle ustedes eso sería horrible entonces por favor los explican con sus palabras les gasto mucho su tiempo gracias por a pesar de que vamos ahí en camino y todo pues ahí vamos en la clase les agradezco su tiempo les agradezco su dedicación las personas que participan se les nota que están leyendo que bueno oyen que bueno no estemos por los puntos estemos por el conocimiento ya van a ver que fácil se les va a hacer la vida como notarios y como abogados depende de la dedicación de ustedes que tengan una feliz noche los espero por ahí a medianoche por favor perdón perdón una consultita a partir de que ahora empiezan a contar los primeros signos ahorita no se van a conectar y van a empezar a mandar no 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 miren pues ahorita por favor se conectan a su otra clase no van a decir que no estuve en clase porque les abarqué más del tiempo de la clase dicen por ahí los que se quejan pero ustedes no va no ahorita como les digo reciban su otra clase cenen platiquen duerman a la familia y tipo 10 de 10 a 12 ya se vuelven a dedicar a mí por favor hace eso si es que nos vamos a si se abra el 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 envío por el portal se hará o por su correo pero que el envío y esa de las 10 para las 12 antes no porque cualquiera se cuela y nos ganan cualquiera pues muy bien licenciado Germán voy a tomar en cuenta su entonces atendiendo a lo que dice aquí el compañero vamos a saben que si gustan mejor les habilito classroom porque el whatsapp ya si pueden imaginar esa cantidad de mensajes que los voy a soñar mejor ahorita yo voy a habilitar classroom de 10 a 12 gracias por su observación licenciado y ahí por favor para que se motiven los primeros 5 les va de 2.50 de puntos los otros 5 2 puntos los otros 5 1.50 y así hasta que los que manden de último ya ni lo manden o mándenlo por conocimiento nada más pero agradezco su tiempo está habilitado el ay no no Elena me ha pasado mire pues estará habilitado el classroom de 10 a 12 por favor que nos quita el sueño la de civil los estudiantes de derecho nos hacemos a puro desvelo si se gradúen se acuestan a las 7 que ya van a ver que no van a poder por la cantidad de clientes que van a tener puntos extras para tu vida ya vas a ver todo lo que vas a ganar en ese conocimiento pero si vale puntos para tu segundo parcial miren es como ustedes se vayan dedicando verdad si vamos haciendo pruebas y ustedes las van contestando y van abonando y a fin de a fin del examen parcial han acumulado 45 puntos pues les pongo 40 y abonan 5 para su final en serio pero aquí no son los 100 puntos aquí es el conocimiento que ustedes solo déjense llevar y van a ver que bien les va a ir en la continuación de su viaje en este barco que van que tengan feliz jóvenes gracias por conectarse primero Dios algún día podamos vernos en persona hoy cuídense mucho adiós feliz noche un día primero un día un día Gracias.